En las Matas de Farfán demandan la realización de concursos para admitir a maestros. Los profesionales de la educación advierten allí que no permitirán que envíen educadores de San Juan de la Maguana y de otros lugares impartiendo ciencia a ese municipio. Ahí me mandaron las fotos llenas de muchísimas protestas, llenas de protestas, imágenes donde están revolteados los maestros de las Matas de Farfán. Miguel Ángel Geraldo nos va a ampliar todas las incidencias durante el día por las protestas frente al Ministerio de Educación. Profesionales de la educación del municipio de las Matas de Farfán y de otras localidades ubicadas en la zona demandaron la realización de concursos de oposición al Ministerio de Educación debido a que llevan alrededor de dos años sin la realización del mismo. Al clamor de los profesionales de la educación se sumaron miembros de la Asociación Dominicana de Profesores del municipio Matero quienes dijeron que por ley le corresponden las plazas de las Matas de Farfán y de los demás distritos y que no permitirán que profesores de San Juan de la Maguana ocupen las plazas. Por eso estamos hoy dando apoyo a estos profesionales de la educación que están graduados y que están esperando el llamado a concurso para optar por una plaza y que ven hoy sus esperanzas arrebatadas cuando el ministro entonces importa profesionales desde otra localidad a ocupar esta plaza violentando todo lo que es la normativa. Apostados en el frente del Palacio de Justicia del municipio de las Matas de Farfán los profesionales de educación dieron a conocer que interpusieron un recurso de amparo para que educación realice concurso en esa jurisdicción. Porque es que está violando la ley y el estatuto del docente que manda concurso dos veces al año, dos veces en un año y tiene dos años que no hace concurso. Nosotros estamos en el día de hoy en el Palacio de Justicia haciendo un levantamiento y exigiendo que el ministro de Educación llame a concurso según lo establece la ley de educación para el de 697. Los profesionales de educación son respaldados por todos los sectores quienes dijeron que no permitirán que de San Juan envíen profesores a las matas. Que es un maltrato totalmente a la mata de Farfán y a los municipios de aquí abajo agarrar y nombrarle maestros de otro sector así como de San Juan traerlo para acá para matar esta población de hambre. Ministro, por favor, nosotros lo que queremos es que usted nos dé a nosotros lo que nos corresponde por derecho que es que nos llame a concurso. Dijeron que alrededor de 250 profesionales de las Matas de Farfán, El Cercado y la zona de Lías Piña esperan por la realización del concurso de oposición tal y como establece la ley general de educación. Los miembros de la Asociación Dominicana de Profesores de este municipio conjuntamente con miembros de la sociedad civil de esta jurisdicción expresaron que la lucha continuará hasta sensibilizar al ministro de Educación Andrés Navarro en torno a la realización del concurso de oposición que por ley corresponde a esta jurisdicción. Desde el municipio de Las Matas de Farfán, en la provincia de San Juan, Miguel Ángel Geraldo, CDN.